Bueno amigos, así comenzamos una mañana de pesca, hoy nos hemos venido al estero aquí a los tubos, a ver si salen unos camaracitos para tenerlos ahí de carnada, o de carnada para nosotros, porque hoy los estamos comiendo, solo que ahorita ya está llenando, está subiendo la marea, pero ahí que salgan unos ralitos, aunque sea, vamos a ver si hay porque, ya el invierno ya pasó, ya pasó. Ahí está, ahí está bien seco ese riconcito ahorita, ahí está bien seco, si va a secar bien, bien, si, no, ya secó porque ya está llenando ya, bueno, pero antes que todo va a haber un tiro aquí, pero sin ser así no saltan las piedras de ahí, po, y ahí hay piedras, ya no ahorita, me acordaste, pues aquí creo que no, este tiro es el que no tiene, ahí viene pescadilla es, cimberitas son, unos pululitos son pululitos son, mira acá, camarón camarón camarón, ahí está el camarón aquí está la mancha de, de pilera, mira, ahí va, ahí va, aquí estaba la mancha, ya viendo, yo solo, como no se miraban, no se cojo los pululitos, solo los ambillos, te cuides植as son a BaconFin. Yaズmente, poquito pero todo eso, todo eso en ese ámbito Es什麼 Bueno, todo es que me miró allá Eso lleva a crecer Entonces todo el otro invierno está bueno Tantavía no se ha añadido, entonces creo no lo sacudido es que si solo lo puse en lo cual.... Ahorita que sacude se va a ver la realidad Mira No te vayas No, tienen varios Solo la levantas Solo la levantas Solo levantas y sales Lo unico que solo deje mica Solo deje chele que no crece Solo despiler a mica Solo despiler a mica Que montón Hay unos chiquitillos que vayan Imaginate tirar un tiro con pozole Crees que uno o dos Ya empiezan a ver Solo deje mica Solo deje mica No te dejan que sacude No te dejan que sacude No te dejan que sacude Pueden haber caído todo aquí No hombre No hombre Mira El más grande voy a ir echando No te dejan que sacude No te dejan que sacude No te dejan que sacude Lo otro lado ajá, ahí el de a ver esperate que este con la mano no puedo de verdad ahí con camarón a ver si llegan los azules o no? ah? con camarón a ver si llegan los azules? no ya no hay los azules, a ver si los hallamos a ver si los hallamos los azules los hallamos y ahorita con las otras con las que? 6 6 hay los que le hiciste y yo tengo ahí 5 churumbas ahí van a salir unas de azules entonces que las hagamos? pues igual eres de tiro salieron varios pero mejor los pequeñitos solo el pequeñito que son camarones mía pero vienen para buscados chulados y además que cuando son muy grandes ni ni le tiran ni cajole solamente un grande que se cruce por ahí si ve hasta un hace una vieja hasta aquí vieja? una etapa una vieja una vieja y mira igual los pescados los que sacan de abajo del lodo jajaja vean el pueblito que van montando el zambos si hay zambitos ahorita si hay zambos ahorita también se me llegan a deslizar asegura herida si hay zambos hay zambos bastante cholos que juguera ese te gusta que el tiro vendió y que solo le levantabas y te caí que montones de zambos para el agua hay bastante zambito también así están de llegar con concentrados han de ser nudos de zambos yo decía casi que van llegando a la anzolía de aire allá a la guadina ya está rebajando ya no ha llovido y este camarón está el cabalito si brinca el animalero el más grande voy a agarrar pero rápido se van para allá como está más con bajadita también ve ves que ya está jaleando los camarones los camarones los carones puluro jajaja la técnica de los camarones los camarones ahí es a veces vamos a tirar vamos a tirar ahí que? lodo mucho la rastré así? mire si viene un montón de zambos es que 6 zambitos ahorita hay un pacho revuelto me ha caído un pacho pacho creo que si cayó pero quizás no un puro pacho lo vio yo mira que nube ese fue uno ahí están dos ya no me alcanzo a agachar ya no me puedo agachar porque to'y gordo no pacho no diólo estos al final mire los come los paro es porque es muy grande de cabeza este rato Aquí me la voy a arrastrar porque vas a limpiar. Aquí. Que montón de zambios. ¿Y solo zambos? Solo zambos. Se fue. Y si, marcho. Ah, que randejo a la atarraya estando. ¿Cómo se va a acabar la producción de zambos? Sí. Los dos. Al arrastrar la silla se llamaron perros. Mucho lodo. Mucho lodo. Si saliera uno de zambos. Sí. Pero aquí salen varios también. Los del tirito siempre salen. Salen. Pero demasiado zambos. Sí. Como que estuviera lloviéndoles allá. Allá atrás. Demasiado zambos. Y así que no están acá casi mucho zambos. No. 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 Solo mica. Solo de esos. Camarón. No. 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 Vamos a ver. Han estackeado. Han estackeado aquí. Todos los solo estacos. Tres tíos han hecho así. Ajá. Este es loco. Como que estuviera lloviendo y se me alforra tan al lado. Sí. Solo zambos. ¿Cómo a acabar la producción de zambos? ¿Cómo es? Solo zambito. Zambos Zambos Que montón De Zambos Ahí vienen unos camaroncitos Pero Voy a pasear aquí cerca porque Mira que montón de Zambos Y es que no es largo Esos dos Y es de otros que son largos Zambos Zambos No comen Hay muchos No se alcanza la comida para todos Un tío más Para los otros tubos Ahí si mira como le hace Juega Como que Tira ¿Será que pegadita Ahí va a estar? No, de las ramitas Tirarlas Jajaja Tres Zambos Jajaja Tres Tres Jajaja 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 No se mira ni un camarón, esto de un solo lo voy a pasar Al agua El bosquea un montón de zambos Un montón de zambos Un solo zambos pequeñita, va para el agua de un solo Mira Decí que no ten mallaros casi Cuantos zambitos hay ahorita Un montón de zambos Bueno así que vamos a ir buscando el otro tubo del otro lado amigos Pendiente del video ahí y nos estamos viendo más adelante en el otro video Adiós